Casita de papel Dentro me encuentro Tocando mi guitarra Viendo pájaros volar Leo tensión en mi camada Se dispersa La ilusión de cantar De volar, de soñar Lluvia por fin Me caen sobre pétalos y ojos Mero hay nada Casita de papel Rosita del jardín Retazos caen Mañana Es mi hermano Solo escribo coplas Atrapado con un cuadro alado Mi hermano Es el único amigo Al que puedo ver Lluvia por fin 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 Gracias por ver el video.